Para realizar los ajustes solicitados, lo que tenemos que hacer una vez que estemos dentro del aula, vamos a darle clic en activar edición. Posteriormente, una vez que ya veamos estos elementos, quiere decir que ya podemos hacer algunos ajustes, como el primero de ellos es eliminar este texto. Le damos clic aquí en editar y eliminar. Confirmamos. Este examen de prueba tampoco lo necesitamos. Le damos clic en editar, eliminamos. Confirmamos. Este otro aviso de descargas de navegador lo vamos a quitar. Lo eliminamos. Lo ponemos que sí. El examen que esté ahí ya creado lo vamos a mover hasta arriba, hasta el tópico cero. Lo desplazamos. Ahí está. No importa que lo que es el foro de avisos quede abajo o lo podemos desplazar si lo queremos. Eso no importa. Lo que es importante es que este examen lo ocultemos. Para eso le damos clic en editar, ocultar. De esta manera, este examen ya no lo van a ver los demás alumnos, los de este nuevo periodo. O si ustedes lo van a volver a utilizar, no lo vamos a ocultar. Lo vamos a dejar como estaba inicialmente mostrando y hacer las configuraciones que sea necesario. Y por último, vamos a eliminar el tópico que nos utiliza. Para esto, enfrente del tópico, le damos clic en editar y eliminar tópico o tema. De esta manera, son los ajustes que tendremos que hacer.